¿Y dónde también lo economizan los museos? Naturalmente es un reto y es un reto que implica también revisar la experiencia, por lo menos de 30 años de inmersión en el sector museal, también de revisión de los logros que hemos alcanzado en la Casa del Florero y en la Quinta de Bolívar, y también esa posibilidad de proyectar y de seguir enriqueciendo el proceso de transformación que el Museo Nacional tiene en este momento como una de sus metas más importantes. Un primer reto está relacionado un poco con algo que he compartido y es cómo poder compartir mi carácter multitask, podríamos decir, en función de todo este ejercicio de renovación. Y es un poco porque puedo decir que tengo oído agudo de músico, tengo también un sentido crítico a partir de una experiencia como historiador, tengo una posibilidad de ver cómo se activa la creatividad a partir de mi perfil artístico, pero también tengo la paciencia del pedagogo. Lo segundo, naturalmente, es cómo podemos fortalecer una vocación pedagógica que el Museo Nacional tuvo desde sus orígenes cuando fue creado junto a una escuela de minería y por orden de Bolívar y de Santander. Y creo que si bien esa vocación ha estado presente, ponerla también en un primer plano va a ser algo determinante. Y tercero, que es absolutamente una necesidad que el Museo Nacional ha visto, es cómo podemos ver si se logra una ampliación necesaria del museo, cómo puede llevarse a cabo, de qué forma podemos analizar cuáles son las condiciones que se presentan hoy en día, si son las mismas que se presentaron hace 20 años cuando se comenzó a pensar en que el museo debía ampliarse y de esa manera entonces ver cuáles pueden ser los canales para que eso sea posible. Creo que debemos compartirlo a los ciudadanos es que un museo como el Museo Nacional y como cualquier museo en el país e incluso en el mundo se transforma, es dinámico, es un espacio activo, no es solo un espacio de contemplación ni solamente un espacio donde tengamos que aprender una u otra materia específica, sino que somos espacios donde el encuentro, la convivencia, el diálogo pacífico se llevan a cabo entre una relación con el espacio que lo alberga, las colecciones y naturalmente los públicos y los ciudadanos que llenan sus salas.